Con el fin de promover una cultura de paz y seguridad preventiva, policías, fronterizos y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron una actividad en la zona de Ajuntaderas, en el distrito de Sierpe, en el Cantón de Osa, aquí en el sur del país. La actividad se realizó como parte del programa Fronteras de Paz, la cual es una iniciativa que fomenta la seguridad y el desarrollo en las comunidades fronterizas, cuya ejecución está a cargo de la Policía de Fronteras y en la que participan diversas instituciones. En este caso, la institución invitada fue el Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes llevaron una unidad extintora, la cual fue una de las principales atracciones para los niños y niñas de esta localidad en Osa. A quienes los bomberos les explicaron sobre cómo evitar accidentes en casa y también en el centro educativo. Por su parte, la Policía de Fronteras impartió una charla sobre la trata de personas, que es un tema muy actual, y también sobre valores, que son muy valiosos, así como medidas de autocuidado, en la cual participaron tanto estudiantes como el personal docente. Las autoridades policiales continuarán realizando este tipo de maniobras de acercamiento comunal, a fin de promover una cultura de seguridad ciudadana, así como una convivencia pacífica de las personas, especialmente los niños y niñas y adolescentes de las regiones fronterizas de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!